Magia y decretos con la güera de las estrellas. Estrellitas de luz, yo soy tu amiga la güera de las estrellas, la psíquica de México aquí en Magia y Decretos, por supuesto, en el Heraldo de México. Hoy les hablaré de ese tema que tanto me han estado pidiendo, que es energía angelical. Ya les había comentado un poquito de los ángeles, que los ángeles son mensajeros de Dios. Así es, es por eso que en algunas culturas he respetado ese mensaje, esa energía angelical, aunque en algunas culturas o religiones han querido quitar ese poder que los ángeles sí tienen, porque es conferido ese poder por Dios. Son mensajeros y muchas veces puedes decir, ¿por qué me pasó algo negativo si yo tenía mi ángel de la guarda o tengo mis ángeles? Porque se supone que los ángeles no pueden decidir por ti, solamente te pueden guiar y aconsejar, así como encaminar siempre y cuando tú lo permitas. Por eso yo siempre les he dicho que el decreto para activar y conectar con los ángeles es este. Yo activo, permito y acepto la ayuda de los ángeles en mi vida, su guía, su protección y su bendición. Que intercedan por mí ante Dios y ante el universo y el cosmos a mi favor, que así sea, hecho está, hecho está, hecho está. Este es el decreto maravilloso para poder contactar con los ángeles, porque muchas veces y me han escrito mucho y me han preguntado, güera, ¿por qué si yo le pido a los ángeles? ¿Por qué yo no tengo respuesta? ¿O por qué no se me ha dado esa ayuda que yo he pedido? Porque tal vez te hace falta pedir con esta palabra mágica que es lo permito, lo acepto y lo permito. Y acuérdense también que muchas cosas que no se nos conceden en la vida es tal vez porque no eran convenientes o no el momento adecuado. A veces el aferrarse a la energía no es tan conveniente, porque si nosotros somos el arquitecto de nuestro propio destino, pero nosotros nosotros podremos ser también los arquitectos de nuestra propia destrucción. Es importante pensar qué es lo que necesitamos en la vida, cuáles son nuestras prioridades, pero también dejarnos guiar, instruir y aconsejar. Es lo que más nos cuesta trabajo, verdad, estrellitas de luz? Pero en este episodio de magia y decretos te voy a contar que la magia y la energía angelical es maravillosa, que cada que cada arcángel tiene un día de la semana, que conocemos siete arcángeles en la vida energética, que realmente podríamos decir que son ocho, porque no podemos dejar a un lado a Metatron, pero en esta ocasión les voy a hablar de los siete arcángeles más, más reconocidos. Cuál es la misión de cada uno su color y su día, aunque yo voy a diferir un poco porque yo creo que a los ángeles no hay día, ni hora, ni año para pedirles, aunque este año dos mil veinticuatro es regido por el arcángel Uriel. También tiene una bendición muy especial del arcángel Miguel. Así es el arcángel Miguel, que, bueno, se supone que se le pide el día domingo, es regente del día domingo, del azul, del color azul rey. Y el arcángel Miguel es el arcángel más importante de todos los arcángeles, es el líder del ejército, es, dice, quién, yo, quién como Dios. Entonces, el arcángel Miguel es el que combate al demonio. Y de repente nos imaginamos al demonio con cuernos y con cola, pero realmente, ¿cuál es el demonio? Pues esa es la energía del pesimismo, la tristeza, la angustia, la guerra, la agresión, toda esa energía de obscuridad y de dolor, esa podría representarse al demonio. San Miguel Arcángel lo combate y sale triunfador. Entonces, se dice que la energía de la vida es mucho más fuerte, la energía del arcángel Miguel, que la del mismísimo demonio. Pero está en una línea equilibrada energéticamente que también se le compara con la energía de la muerte, que la muerte puede combatir al demonio, pero San Miguel Arcángel no puede combatir a la muerte. Y la muerte no puede combatir a San Miguel Arcángel. Son energías equilibradas y equitativas que en otro video les estaré contando de qué se trata. Pero bueno, todos los domingos nos vestimos de azul rey, encendemos nuestra vela de color azul rey también y le pedimos al arcángel Miguel, que es el rey de los ejércitos, que es el arcángel más importante, que es el que nos defiende del demonio, defiende nuestras pertenencias, defiende nuestra casa, defiende nuestra persona. Y que cuando alguien te está haciendo daño, brujería, maldición o intenta hacerlo, te encomiendas al arcángel Miguel para que él pida por ti ante Dios y te encomiendas a él para que te defienda, para que te proteja de la maldad, del miedo, de las pérdidas, de la oscuridad, del sufrimiento. San Miguel Arcángel te defiende y defiende a los tuyos, defiende tu hogar. Es por eso que yo siempre les he dicho que carguen con ustedes una estampita o una medallita del arcángel Miguel, especialmente si lo pones en tu hogar, a la entrada de tu casa, que dé hacia la puerta, pero por dentro de tu casa, te aseguro que va a proteger tu hogar y te va a proteger de gente negativa. Acuérdense que San Miguel Arcángel es el que te protege de la maldad, pero por lo general ustedes se van a dar cuenta que cuando te están haciendo algún tipo de brujería o daño, se quiebra su espada o se quiebra de algún lugar, el arcángel en ese momento te estaría cuidando, protegiendo y avisando que puedes ser víctima de algún daño. Es por eso que se tiene que buscar volver a tener la figura o la imagen en perfecto estado. El arcángel Miguel es maravilloso y aunque en su vestimenta, que lo vemos vestido como guerrero, con una gran espada, flamífera de doble filo, en su vestimenta vemos el color rojo que es el que te empodera, el que te da la energía de la fortaleza y de la dignificación, pues su color es el azul rey. Así es, nuestro querido arcángel Miguel, que ya les diré, cada video, un arcángel, sus decretos, cuál es su sello, cuál es su firma, cuál es la palabra energética que los identifica y cómo le puedes pedir a cada arcángel. Pero obviamente dale like para segunda parte. Pero ahora te voy a hablar de Jofiel. El arcángel Jofiel, que es un arcángel que vemos vestido de color amarillo y que ustedes seguramente no han escuchado tanto, pero es uno de los siete arcángeles importantes que existen. Acuérdense que en el mundo angelical es incontable. Y si yo te dijera que hay personas que dicen cuántos ángeles hay en realidad, no los sabríamos descifrar. Eso es casi imposible. Pero el arcángel Jofiel con sus vestimentas de color amarillo lo rige precisamente el sol. Y es el día lunes cuando se le pide al arcángel Jofiel, que yo voy a diferir un poquito, porque yo el día lunes en particular se lo ofrezco mucho al arcángel Gabriel. Pero te vuelvo a decir que los arcángeles no tienen día, hora, ni año para realmente pedirles. Pero Jofiel lo vestimos, lo vemos con sus vestimentas hermosas de color amarillo, pero es el que te da la conciencia, la luz, la guía. ¿Para qué? Para tomar el mejor camino, ¿en qué? En superarte laboral, profesional y económicamente. Especialmente Jofiel se le pide para cuando tú quieres ascender en un empleo y especialmente en exámenes. Entonces a Jofiel le pedimos mucho, por los niños en especial. O cuando tú vas a hacer algún examen para entrar a estudiar algo de manera superior o tal vez para adquirir un mejor empleo, se le pide a Jofiel y su día es el lunes, que yo lo cambiaría precisamente por el miércoles también. Y su color es amarillo, el amarillo que te da la confianza, la comunicación, la alegría y te da el poder superarte en eso que tanto estás queriendo. Obviamente en otro programa, dale like y compartir, te voy a decir cuál es ese ritual de el arcángel Jofiel para que tú puedas presentar exámenes satisfactorios y para que puedas tener los mejores resultados, pero déjame aquí tus comentarios y dale like para parte dos. Y está aquí los martes, que nos representa el arcángel Chamuel, vestido de rosa y que por lo general vamos a ver que él porta un corazón exactamente en el plexo solar, ¿no? ¿Qué representa Chamuel? El color rosa, que su día es el martes, la armonía, ¿con quién? Con el mundo, con tu sociedad, con tus padres, hermanos, hijos, pareja, amigos, vecinos, ¿con quién quieres entrar en armonía? A lo mejor con las exparejas, por eso dicen por ahí que el arcángel, al arcángel, Chamuel se le pide mucho para que regrese el ser querido, pero Chamuel se viste de rosa y es cuando le puedes pedir armonía, equilibrio, estabilidad, tal vez puedas pedir armonía en tu hogar, en tu empleo o mejor comunicación, pero desde la armonía, lo representa el color rosa y ese le pide especialmente los días martes, los días martes puedes encender su velita, pero te voy a dejar pues su ritual, dale like para parte dos para que además te deje los rituales de Chamuel, ¿a quién quieres endulzar? ¿A tus hijos? ¿A tus padres? ¿A tus jefes? ¿A los vecinos? ¿A ese amor? ¿O a esa pareja tuya que no te está valorando? ¿O tal vez todavía le falta un poco más de amor a darte? Bueno, pues te voy a dejar esos mensajes aquí en magia y decretos y por supuesto recuerda que yo soy tu amiga la güera de las estrellas de la psíquica de México y te sigo hablando de la energía angelical que todos los jueves, todos los jueves, bueno yo todos los días, todos los días yo me encomiendo al arcángel, al arcángel Rafael, el sanador, médico de Dios, príncipe de los médicos, es el sanador, el arcángel Rafael es milagrosísimo y la gente solamente cree que sana, pero imagínate el sanador, ¿qué es lo que te va a sanar? El cuerpo, el alma, la mente, las emociones, va a sanar tu vida, tus relaciones familiares, tu empleo, el arcángel Rafael, aunque no lo sepas, es el casamentero, es el que te da el matrimonio, la estabilidad, el hogar, con felicidad, hay muchas historias del arcángel Rafael llena de sus milagros, como cuando acompañó al joven Tobías, en donde es víctima, precisamente, de unos peces gigantescos, y gracias a poder terminar con esos peces, con las fauces de los peces, sana los ojos del viejo Tobías de la ceguera, entonces, le concede ese gran milagro al joven Tobías, que lo acompaña en su camino, por eso le pedimos al arcángel Rafael que acompañe a los jóvenes, a nuestros hijos en el camino, que nos acompaña a nosotros, por eso es el viajero, pero Sara, Sara sufría mucho, porque ella llevaba siete esposos, y en la noche de recién casados, en la luna de miel, sus esposos se desvivían, perdían esa energía, y dejaban de estar en este plano, entonces sufría mucho, y decían que eso era tarea del demonio, entonces llega el arcángel Rafael acompañando al joven Tobías que lo lleva a esa casa para casarse con Sara, y es el único hombre que logra vencer esa maldición y se casa con Sara, y son felices para siempre, cuando al mismo tiempo el padre de Sara tenía los recursos económicos para ayudar al padre del joven Tobías, y es cuando se unen en familia, al final eran primos lejanos, pero bueno, ya les contaré las historias del arcángel Rafael de sus milagros, porque es el sanador del cuerpo, del alma, de la mente, el que te casa, el que si tienes problemas en tu matrimonio te ayuda a resolverlos, el que si no te has casado te pone enfrente del amor de tu vida, te da los hijos, te da la bendición, cuida a tus hijos, cuida a tus pertenencias, que también es muy bueno para los negocios el arcángel Rafael, es maravilloso y todos los jueves se le pide, yo le pido todos los días, y su vela y su color es el color verde, acuérdense que el arcángel Rafael lleva dos peces en una mano y lleva un bastón en la otra con luz, eso quiere decir que él te va a ayudar a que tu vida sea estable, que tengas conciencia, que tengas dirección y que nunca te falte casa, comida y sustento, así como la solución a tus problemas, por eso siempre les diré que el arcángel Rafael es milagrosísimo, y bueno, todos los miércoles que yo lo voy a cambiar un poquito porque es el arcángel Gabriel, a mí me gusta pedirle más los días lunes, pero el arcángel Gabriel que está vestido totalmente de blanco y en sus brazos tiene un gran ramo de flores, lo han visto, el arcángel Gabriel que es el arcángel que le avisa, es el mensajero, es el arcángel que le avisa, que le anuncia a la virgen que está esperando al niño Jesús que se va a convertir en madre, por eso todas las mujeres le piden al arcángel Gabriel que él les traiga esa buena nueva, que sea el mensajero de que serán mamás, le puedes pedir al arcángel Gabriel que te ayude y te conceda ser mamá, también que te ayude a guiar a tus hijos si ya los tienes, pero el arcángel Gabriel es el mensajero de las buenas nuevas, te puede traer esa buena noticia que estás esperando en matrimonio, en salud, en familia, en empleo, en proyectos y les voy a contar un secreto, el arcángel Gabriel te ayuda también en la comunicación, así que si tú trabajas en el mundo periodístico de la televisión o las redes sociales, el arcángel Gabriel te puede dar esa luz, esa iluminación, ese contacto, ese brillo para que tú salgas adelante y triunfes en el medio de la comunicación, así que es el arcángel de la comunicación, su color es el color blanco, a mí me gusta pedirle los lunes, pero hay personas que le piden los días miércoles, finalmente los ángeles no tienen día, ni año, ni hora en el calendario, se le pide cuando tú realmente lo necesites, de día, de noche, de madrugada, y también hay que aprender a agradecerle a los ángeles de arcángeles por su ayuda, te aseguro que si tú lo haces así, la obtendrás, y por supuesto, los viernes, que es Uriel, que obviamente dicen que el 2024 es regido por el arcángel Uriel, aunque yo les digo que también por el arcángel Miguel, y que ningún arcángel te va a decir, yo no rijo este año, no me molesten, estoy de vacaciones, ellos siempre están precisamente para nuestra ayuda, pero en esta ocasión te voy a hablar del arcángel Uriel, ¿cuándo se le relaciona? Pues por lo general los días viernes, aunque podríamos creer que su color es el color rosa, pues no es así, es naranja para las oportunidades y el rojo para las situaciones financieras, tú le puedes prender incluso una vela blanca y no te va a decir que no, el arcángel Uriel es el que te trae la prosperidad, el éxito financiero, tu estabilidad, ¿qué quieres adquirir? ¿tu empleo, tu casa, tu terreno, tu coche? Bueno, pues pídeselo al arcángel Uriel que interceda por ti, que te ayude a abrir los caminos porque además sus colores ayudan a precisamente abrir los caminos desde la energía, el arcángel Uriel es uno de los cuatro arcángeles que está alrededor de la Virgen María en la Basílica de Guadalupe, en la Villa, yo ya les había hablado un poquito de ellos, ¿te acuerdan? Aunque son siete los más importantes y que son siete los elegidos como arcángeles, contando a un octavo como el arcángel Metatron, bueno, pues los ángeles y arcángeles que están rodeando a la Virgen María son Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel. Y en este momento hablando de Uriel les digo que Uriel te ayuda a que tus situaciones laborales y profesionales prosperen, que te vean con buenos ojos, que tengas mejores oportunidades, tal vez mejor paga o un mejor ambiente laboral. El arcángel Uriel te ayuda en la economía, en la prosperidad, a construir tu casa, a resolverla, a mejorarla o tal vez vivir en el lugar indicado. Así que pídele con todas tus ganas y toda tu fe al arcángel Uriel que te ponga en el lugar correcto para tu más alto bien que así sea. Y por supuesto, todos los sábados nos vestimos de color morado o violeta y le pedimos al arcángel Zadkiel. ¿Habías escuchado oír del arcángel Zadkiel? El arcángel Zadkiel está visto con el color morado y violeta el transmutador. Es el transmutador. ¿Qué es transmutador? El que te cambia la energía. Si estás pasando un sufrimiento te transmuta a la felicidad. Si estás pasando una enfermedad te transmuta a la salud. Si estás en soledad te transmuta a la compañía. Te transmuta te cambia te transforma. Es el transformador es el transmutador. Por eso hay que pedirle que transmute la energía del mundo. Que transmute la energía de los planetas cuando están mal aspectados. Porque el arcángel Zadkiel te ayuda y te beneficia y te saca de una situación y te pone en otra muchísimo más placentera. Por eso también es el arcángel de la meditación. Es el momento de actuar en armonía de pensar y pedir la ayuda al arcángel Zadkiel para que nos guíe para que podamos tomar mejores decisiones pero con mayor conciencia que nos pueda ayudar a salir de una situación para vivir otra totalmente diferente. El arcángel Zadkiel te equilibra te da la paz te da la armonía y aunque todos los sábados debes de pedirle y ponerle colocarle su vela violeta vestirte de color morado yo te diría que cuando tengas una situación una pena o una situación legal que quieras que cambie todo a tu favor le pidas al arcángel Zadkiel para que te saque de esa angustia de esa zozobra y te lleve por un camino mucho más positivo. Hablar de los ángeles para mí es enriquecedor además de las experiencias y vivencias que he tenido cerca a ellos así que tú cuéntame ¿has tenido alguna petición a los ángeles? ¿te la han concedido? ¿los has visto? ¿los has podido identificar? Cuéntame ¿cuál es tu experiencia con los ángeles? que yo te leo con mucho amor. Yo soy tu amiga la güera de las estrellas la psíquica de México en Magia y Decreto por supuesto solo aquí en el Heraldo de México déjame tus comentarios tus corazones y comparte este video para que les llegue este mensaje angelical a todo aquel que lo necesite.